Bueno, 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 Nakamas, 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 ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy venimos con un directo de esos que van a generar ahí salseo, ¿no? Como siempre, el típico pique, el clásico pique entre todos los latinos y españoles. Hoy venimos a reaccionar a doblajes, Nakamas, doblajes de One Piece. Ya en concreto, el doblaje español de One Piece tiene cada joya, chavales, cada joya. Sirojigue, ¿para qué llamarlo barba blanca? Llamémoslo mostacho albino. El tío fumetas, Smoker, ¿vale? Smoker, que en castellano se llamaba Malumos, Malosumos o Malumos, no me acuerdo. No podían dejarlo en Smoker o si eso en fumador. No, ¿pa' qué? Antes de empezar, Nakamas, como siempre, comentaros que todos los meses tenemos figuritas a sortear en cuestión, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a mi amor platónico, a mi husban, al señor Rolona Zoro en una figura de Grand Line Man. Esta la tenemos que ver. Esta vamos a estrenar el vídeo directo con esta, porque este merece la pena muchísimo. Pero si es el tío fumeta, ¿no te ha dado un cáncer? Y ya está. Y se queda tan tranquilo. Y se queda tan tranquilo. Imaginaos en los tiempos de ahora soltar eso, chaval. O sea, echan One Piece de Tele 5 y degradan Tele 5 a Tele 10. O sea... Pero si es el tío fumeta, ¿no te ha dado un cáncer? Pero si es el tío fumeta, ¿no te ha dado un cáncer? Esto existió. Esto es historia de España, Nakamas. O sea, en los libros de historia yo apartaría la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a poner a Jaime Roca doblando a Luffy diciendo... Este es el tío fumeta, ¿todavía no te ha dado un cáncer? O sea, es que me parece arte. Historia de España totalmente. Black Mamba en coreano. En coreano. Ojo a esto, ¿eh? En coreano. Cierto aire al japonés podrá tener, ¿no? Digo yo. Ese rollito lo toca, ¿no? Como al final como el español italiano, tal, que tienen como ciertos aires, ¿no? Pues, vamos a ver. El grito no da mal, ¿eh? Tiene como un aire al japo, ¿no? O sea, el grito está muy bien hecho, ¿eh? El doblaje, la verdad, que bastante bien. Pero, esto por diferenciarlo del japonés diría que las palabras, quitando lo que es la palabra del ataque, o sea, Black Mamba y King Cobra, que eso es así y no hay discusión. Lo demás es como muy corto, ¿no? El idioma. Yo ya me imaginaba que el coreano no iba a decepcionar porque al final en esa zona al final pues son todas un poco del rollo, ¿no? La forma de hablar y demás. Ah, este es otro doblaje. Este es de L. Es una chavala de la comunidad One Piece. Vamos a escuchar el doblaje, ¿vale? Esto no es oficial, esto es fanart, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo dices? ¿Dejar a los niños en manos de la marina? Oye, pues daría el pego, ¿eh? Por lo menos... ¿Es que acaso no terminaron así por culpa de la marina? ¿O me equivoco? Por culpa de vuestra irresponsabilidad, los niños han sufrido cosas terribles. Ah, eres tú la Nami. Hubió de ser muy doloroso para ellos. Oye, pues... A esos niños les hice una promesa. ¡Salvaremos a estos niños! ¡Soy incapaz de darle la espalda a un niño! ¡Que está llorando por pedir ayuda! Hasta con el efecto del eco y todo, ¿eh? En plan de un flashback. Yo... Yo los protegeré. Así que... Oye, pues muy bien, la verdad, ¿eh? Lo único que puedo hacer... Es disculparme. Asumiré la responsabilidad. Pediré ayuda a Vegapunk. Con su tratamiento. Y me encargaré de todos ellos hasta que estén completamente... La cuña falsa también bastante bien, ¿eh? Juro que los entregaré a sus padres a salvo. Así que... Te lo ruego. Por favor, deja que la marina se encargue de ellos. O sea, la voz muy bien doblada, pero... Me ha faltado como conexión con el personaje. Como que... No pega... No parece que lo esté diciendo Tashigi. Ah, mira, aquí está. Ay, soy amateur, qué vergüenza. Pero Mai tiene muchas... Mai. Mai. No Mai. Mai. Pues enhorabuena, de verdad. Muy bien, muy logrado. Shanks viene a parar la guerra de Marineford en catalán. Me imagino aquí a... A... A Shanks. Cercándose con una butifarra en la mano. ¿Vale? O sea, en plan, el puño... El puño de Akainu. En vez de con la espada. Aquí, como en For Kids. Te cambian la versión, ¿vale? Viene con una butifarra en la mano. Le enchufa a Haki. Y ¡plash! Y la para. Para el puño de Akainu. Y en la otra con un fuet. Ah, no, en la otra no, porque solo tiene un brazo. Pero bueno. Y después de parar eso, ¡pa! Y yo vengo... Yo vengo... A parar aquí esta guerra... Para la independencia de Cataluña. Fuet. Marc, el fénix. Pell roch. Hostia. Hostia. Con el pel roch de los cojones. Qué puto susto me ha dado. Hola, Marco. Pareu de lluitar y retireu-vos de una vegada. En calma. En calma. Vale. No está mal, de momento. ¡Voís la Falcó! ¡Oón vas, ahora! Yo me voy a comprometer a lluitar contra Barba Blanca. Pero en Sharks no entra dins del meu tracte. ¡Ojo! ¿No? Yo no he prometido... O sea, yo me... O sea, yo he prometido... Estoy aquí. Como si lo estuviera traduciendo. Pero en realidad no tengo ni puta idea lo que ha dicho. Solamente que me sé el diálogo, ¿vale? Yo me he comprometido para venir aquí a pelear contra Barba Blanca. No contra el pelirrojo. Me en vaig. Se va. No está en el contrato. Estic segur que si ara no os retireu... ¿Estáis seguros de que si ara no os retireu? Y habrá moltes més morts innecesàries en tots dos bàndols. Y si a algú li han quedat ganes de lluitar... Aquí venga. ¡Que vingui a fer-ho contra nosaltras! Arnau, Yasop. Roger, Marc, Paul, Gerard, Josep, Jaume... La banda Dilt Pelirrocks. ¿Qué dius tú, Tits? Tits. O me has venit, Barba Negra. Barba Negra. ¡Ojo! Fieles a la risa, eh. ¿Os habéis dado cuenta? Han sido fieles a la risa. Eso es un detalle, eh. Caram, cada... Barba Negra. Caram, cada día et trobo més guapo, Pel Roig. Aquesta cicatriu et queda la mar de bé. Muy bien el doblaje en catalán, eh. Bastante logrado, la verdad. Hostia, ahora que he visto Chopper, poco se habla de la voz de Chopper en castellano. Ahora, cuando acabemos un poco este hilo, eh, buscamos cosas por YouTube, porque... ¡Habido Chopper en castellano, no, hostia! Uf, el Nakama Condoriano. Cuidado. ¿Y de tú se puede saber qué haces? ¿Pero qué? Hostia, Usopp en castellano, ¿vale? Para los que no estáis puestos. Usopp en castellano se llamaba Usuf y tenía voz de árabe. ¿Qué has creído que soy? Ay, ya nos lo has dicho muchas veces, amigo. Y sí, el marido tenía la voz de Zoro. No sé cuánto presupuesto manejaban con el doblaje en castellano, pero igual tenían seis actores de doblaje interpretando a todos. Ese es Usopp, con acento de árabe, ojo, eh. Claro, del que se ha disfrazado Robin. Y ahora piensan que es uno de los nuevos. Un pirata sabe cuándo rendirse, así que acepta la derrota. ¿Vale, Condoriano? Aquí nació la leyenda. Aquí nació la leyenda. Mira, aún me acuerdo... Es que iba a comentar esto, precisamente. Aún me acuerdo de Usopp diciendo por las puertas de la meca. Es que eso yo no lo sabía que dijo. Yo recuerdo que dijo por las barbas de Alá. ¡Aléjate de mi Pinocho con rizos! Pinocho con rizos. Me encanta el doblaje en castellano. Es que es leyenda viva, tío. Hostia, esto es que de verdad. Es que el doblaje en castellano es que es pura historia. Es que lo digo de verdad. Es que se marcan putos triples. Como eso, como Usopp con voz de árabe diciendo por las barbas de Alá. Te dicen lo que hemos visto al principio del vídeo. De ¡Ey! ¡Es el tío Fumetas! ¿No has muerto todavía de un cáncer? Y de repente, todo el mundo recordáis, como antes de la película de Stampede y de que se pusieran el manga del flashback de Roger, Laugh Tale, todo el mundo creíamos que era Raftel. Todo el mundo decía que era Raftel en todos los idiomas. Hasta en Japón se creía que era Raftel. En inglés, Raftel. En español, Raftel. En no sé qué. Pues mirad el doblaje. El doblaje en español oficial del capítulo 63. ¿Vale? Obviamente aquí todo el mundo era Raftel. ¿Vale? Pues Crocus en español. Doblaje oficial. Mirad. La voz de Sanji, por cierto, en castellano, me molaba mucho. La última isla que alcanzará se llama... ¡Ojo, eh! ¡Atentos! La última isla que alcanzará se llama Laugh Tale. Laugh Tale. Es el último punto de Grand Line. ¿Habéis oído, no? Mirarán uniéndose en una sola ruta. La última isla que alcanzará se llama Laugh Tale. Laugh Tale. O sea, te lo dice... Te lo dicen en el doblaje en castellano. O sea, todo el mundo, Raftel, 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 hasta en Japón, Raftel, y llega el doblador random de One Piece español, de Crocus, capítulo 63, y efectivamente, o genio o estupidez. No lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero... Pero este señor dijo Laugh Tale. Posiblemente la primera persona en el mundo en decirlo. El Aokille de doblaje en castellano. ¡Hostia! Me quiere sonar que la voz de Aokille en castellano estaba muy guapa. Me quiere sonar. Anda, la banda. Anda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Nos damos el pido? ¡El único que se pide y la quiere es tú, bocazas! ¡Pero tú has oído mi p... ¿Has visto? ¡Pregunta! Un momento, vasquita, no os mosqueéis. ¿Acaso me habéis prestado atención vosotros antes? Ya os he dicho que solamente estoy dando un rulo, no os preocupéis. ¿Vosotros para mí sois ante todo, ya sabéis? ¿Ya sabemos? ¿Sabemos qué? Se me ha ido la pelota, maldita memoria. ¡Oye, cole! Ojo, por favor, a la canción de Frankie al principio. De... Escuchad, eh. ¡Ey, coleguilis, algo está pasando aquí! ¡Coleguibilis! ¿Nadie me ha llamado a mí? ¡Coleguibilis! ¡Oh, no, para nada! ¡Vántate aquí! Esto es un poco de cringe, ¿eh? Pero no hace mucho más. ¡Ojo, eh! ¡Au, au, au! ¡Cropa down! ¡Siento que la meta está un poquito cargada! ¡Ya sabéis que menos todo se ha solucionado! ¡No queremos! ¡Piérdete! ¡Deberían colgarte criminal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cropa, chitón! ¡Que llega la mejor parte! ¡Yee! ¡Dúotas, Evan Ray! ¡Más chulo que un delay! ¡Más a ver la armada, los piratos y la ley! ¡Con él no jugaré! ¡Se es chungo! ¡Qué peee! ¡Cropa, chale, pegue! ¡Uuuh! ¡Franquil! O sea, es como una simulación. Como si tú esto lo hubieras soñado y no lo hubieras visto. O sea... La voz de Chopper es maravillosa en castellano. El solo grito ya mereció la pena. ¡Socorro! ¡Que me come! ¡Son desgraciado, Oden! ¿Y qué? ¿Acaso tú puedes leer esos textos por tu cuenta? Lo siento, Oden. ¡Roger! Por fin. No estaba bien. Eso nunca lo detuvo. Ya ves, el chão muriéndose. ¡Es hora de zarpar! ¡Los piratas de Roger lo lograron! ¡Viajaron por el mundo entero! ¿Lo logró? ¿Ese loco hijo del demonio lo logró? El día que llegamos a la última isla aprendimos todo sobre el mundo. A mí la voz de Oden no me cuadra mucho, ¿eh? Está muy bien hecha, pero... ¿Qué es el siglo vacío? ¿Qué es la voluntad de los D? ¿Qué son las armas ancestrales? Yo también me enteré que el país de Wano estuvo una vez unido al resto del mundo. Si hay fans que son capaces de hacer estos doblajes tan épicos, ¿por qué los oficiales no lo pueden hacer? Que tendrán más recursos y más pasta y pueden fichar a gente como este, por ejemplo. Ha estado muy guapo, tanto por un lado los doblajes, tanto de fans, que la verdad que muchas veces ha quedado claro que han superado a los oficiales, sorprendentemente. Y por otro lado, los openings, los openings... Ha estado curioso, ha estado curioso. Todo, ¿no? En general, o sea, lo que existe, lo que ha existido como toda la vida pa' unos, por decirlo de alguna forma, y otros la desconocían. Así que nada, Nakamas, ha estado muy guay, me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Un besazo, guapetones, y nos vemos pronto con mucho más contenido. Chao, chao. Chao.